Tu presencia y caminar en libertad, aleluya, te alabamos Dios Gloria al fiel y santo Dios, gloria al Dios viviente hoy, aleluya, te alabamos Dios Si podemos pasar tu presencia y caminar en libertad, aleluya, te alabamos Dios Gloria al fiel y santo Dios, gloria al fiel y santo Dios, gloria al fiel y santo Dios Aleluya, te alabamos Dios Aleluya, te alabamos Dios